Algunas semillas de Minecraft esconden secretos y leyendas que nadie ha podido comprobar Desde un guarden de agua que te ahogará poco a poco hasta fantasmas que viven dentro del juego Y aparecerán cuando menos, pero espere, estas son semillas terroríficas de Minecraft Nos encontramos en la versión 1.19.2 de Minecraft Ya que esta será la primera semilla que vamos a explorar en el día de hoy La semilla que vamos a introducir va a ser la siguiente Y es una semilla a priori bastante normal Pero supuestamente en esta semilla existe la leyenda del guarden de agua El cual solamente aparece en océanos o ríos de Minecraft cuando nadie se lo espera Han habido muchos avistamientos de este supuesto guarden de color azul Pero realmente este misterio será verdad Está cargando el terreno, así que entramos y de momento no hay nada extraño Supuestamente es en esta semilla donde ha aparecido un guarden de agua Así que voy a irme un momento al océano a ver si encontramos algo raro Por aquí como podemos ver no hay nada extraño Simplemente hay algunos peces, no hay nada raro Y si nos ponemos por la zona de esta villa tampoco veo nada extraño Esta era la semilla que apareció en bastantes reportes y bastan... Eh, espera un momento, acabáis de ver lo mismo que acabo de ver yo Acabo de aparecer justamente en esta zona A mi derecha como veis había una aldea Pero me acabo de girar y hay otra aldea Realmente esto puede suceder No es algo extraño ya que podéis comprobarlo por vosotros mismos Que esta semilla es real Pero lo raro no es que haya dos villas tan cerca Lo raro es que esta villa está abandonada Y las probabilidades de que aparezca una villa de este estilo son inferiores al 2% ¿Qué clase de probabilidad hay de que aparezca una villa al lado de otra villa en una isla desierta? Y una de estas villas esté totalmente abandonada? Así que bueno, ya vamos en survival todo el rato Así que me voy a poner en espectador rápidamente para analizar esto Y es que verdaderamente esto es muy extraño Ya que simplemente estamos en una isla desierta con dos aldeas Esta semilla era verdaderamente especial Pero realmente es aquí donde se esconde el guarden de agua He estado explorando esta semilla durante un buen rato Y me he fijado en un factor Y es que si venimos por aquí y aumentamos los chunks al máximo Como veis se va a cargar un montón de mundo Y vais a ver algo muy extraño Y es que por este lado tenemos una villa Y si vamos totalmente rectos Aquí tenemos un monumento Y lo raro no es que haya un monumento Lo raro es que si volvemos a la otra villa que hay por el otro lado de la isla Y vamos recto Encontraremos otro monumento Tenemos un monumento a cada lado de cada una de las aldeas Puede que estos monumentos escondan algo extraño O tengan algo que ver con el guarden de agua Así que voy a colocar por aquí un barco y voy a ir en supervivencia a explorar estos monumentos Muchos de los reportes del guarden de agua se encontraban en monumentos Puede que aquí encontremos la respuesta que buscamos Estamos aquí en el monumento Y lo que vamos a hacer es echarnos pociones de visión nocturna y respiración Para así podernos adentrar en el monumento Vamos a hacer así Vamos a entrar por aquí Vamos a picar, vamos a picar Vale, estamos ya aquí Cerramos Y vale, estamos aquí Con el pedazo de bicharraco este Voy a intentar matarlo rápidamente A ver, venimos por aquí Venga, muérete ya Vale, perfecto Ya lo hemos matado Así que ahora nos quedaría más o menos esta zona libre para explorar Por aquí hay bichos Por aquí no hay absolutamente... Eh... Acabéis de escuchar lo mismo que acabo de escuchar yo Voy a subir rápidamente el volumen A ver si lo escucho de nuevo He subido todo el volumen, eh No escucho nada Eh... Acabo de escuchar el sonido de un guarden ¿Cómo he escuchado el sonido del guarden? Cuando estamos en un monumento Hay algo aquí Del deep dark Del bioma del guarden Hay quizás por aquí una ancient city No entiendo nada Voy a bajar Y voy a ver si veo algo por aquí Por aquí no hay nada No hay ninguna ancient city No hay nada del deep dark No hay ningún tipo de bioma del guarden Así que que yo haya escuchado ese sonido No tiene ningún tipo de sentido Acabo de volver a la villa Y lo que vamos a hacer Es ir a explorar el otro monumento El cual se encuentra Alineado con la aldea La cual estaba abandonada Encontraremos aquí la respuesta Que buscamos Ya estamos por aquí Y a ver si en esta ocasión Encontramos algo Como antes voy a meterme rápidamente Aquí dentro Antes de que me golpeen Vale, estamos aquí De momento todo parece bastante normal Voy a ver si escucho como antes Algún sonido del guarden Hola, hay alguien De momento la verdad que No veo absolutamente nada Y todo esto me parece demasiado extraño Como podéis ver Ya se me está acabando Espera un momento Espera un momento Espera un momento ¿Qué es eso? ¿Lo habéis visto? ¿Por qué durante dos segundos Tenía el efecto de oscuridad? Lo que os quería decir Es que se me está acabando La visión nocturna Y la poción de respiración Pero debajo justo Acaba de aparecer El efecto de oscuridad Voy a salir A ver si me dejan estos bichos Aunque esto es demasiado complicado Eh Espera un momento Acabáis de ver Eh, ¿qué está pasando? ¿Estáis viendo esto? ¿Qué estoy viendo yo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me van a matar Me van a matar Me van a matar Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir Voy a volver un momento ahí abajo Porque no he entendido ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Soy yo o he visto un bloque Del deep dark? Sí, está aquí, está aquí ¿Pero qué hace aquí un bloque Del deep dark? ¿Pero qué sentido tiene esto? Sí, sí, es un bloque Del deep dark Pero esto ¿Qué clase de sentido tiene? Espera un momento Justo estoy escapando De los guardianes Y por allí parece Como si hubiera Otro monumento Creo que ya sé A dónde vamos a ir A continuación Voy a coger el barco Y voy a dirigirme Hacia ese nuevo monumento El cual no he visto En ningún momento Y me está pareciendo Todo demasiado extraño Estamos por aquí En el siguiente monumento Pero creo que voy a hacer una cosa Ya no tengo pociones Y no tengo absolutamente nada Así que rápidamente Me voy a poner en creativo Voy a darme night vision Y voy a bajar Estando en creativo Aquí tenemos al guardian principal Nada de esto Tiene sending Eh, ¿lo acabáis de escuchar? Acabo de escuchar El sonido de un guardian Me voy a poner en espectador Y voy a salir Espera un momento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué aquí hay skulks? ¿Esto no son las zonas En las cuales hay esponjas? Pero esto no son esponjas Estos son bloques de skul ¿Esto realmente puede pasar en Minecraft? No lo creo He estado un rato explorando Y sinceramente No encuentro nada más peculiar Tenemos tres monumentos Los cuales están bastante alineados Con esta isla Pero además de eso No he encontrado nada raro Esta semilla realmente Esconde secretos difíciles de explicar Pero lo que buscábamos Estaba en otro sitio He estado un buen rato Investigando en varios foros En internet Y he encontrado Esta captura De un jugador La captura fue realizada El 6 de febrero De este mismo año Por lo cual Es una captura reciente Como podéis ver Este jugador Está en el agua Y si ampliamos Por aquí Podemos ver Una criatura Esto tiene la forma De un guarden Y realmente Es un guarden Pero la tonalidad No es la del guarden común Sino que es un azul Más clarito Exactamente como la leyenda Del guarden de agua La semilla donde esta captura Fue sacada Es la siguiente Así que vamos a generar Un nuevo mundo Con la misma semilla Y vamos a investigar Que es lo que hay en ella Está cargando la semilla Aparecemos en el mundo Recordar que todo lo que aparece En los vídeos Lo podéis comprobar Por vuestra propia cuenta Y vale Hemos aparecido En una especie De acantilado Como podemos ver Hay bastantes montañas Así que rápidamente Me voy a poner En espectador Y vamos a investigar Un poco Esto no es una zona De mar Por lo cual No sé muy bien Donde se habrá sacado Esa captura Espera un momento Acabo de atravesar Las montañas Y como veis Hay un paisaje Enorme El cual es Como muy bonito ¿No? Supuestamente debería ser Por aquí Donde esa captura Fue sacada Así que vamos A explorar Vamos a bajar Por aquí Así que rápidamente Me voy a dar Visión nocturna Para ver todo De forma más clara Esto realmente Es como el suelo Que vimos en la captura ¿No? Por aquí hay un agujero El cual No parece Que tenga nada extraño Estoy un poco Explorando por arriba A ver ¿Era este? No Es que sinceramente No sé Donde estaba El agujero De la imagen Por aquí No aparece ningún túnel Ni absolutamente nada Quizás hay algo Que me estoy perdiendo O algún detalle Por aquí Vale Por aquí Hay más zona de montañas Uy Por aquí hay una villa Vale Por aquí tenemos una aldea Rápidamente Me voy a poner en creativo Realmente a priori Parece una villa Bastante normal Si que es una sede Bastante extraña Con ese lago Y todo eso Pero de momento Otra vez Otra vez Lo habéis escuchado ¿Verdad? Decidme por favor Que lo habéis escuchado Está sonando de nuevo Está sonando de nuevo Espera Voy por aquí No Por aquí lo escucho Más flojito A ver si vengo por aquí Estoy escuchando El sonido fuerte Estoy Espera Estoy escuchando aquí El sonido muy fuerte A ver Cuando vengo hacia aquí Es como que baja el sonido Es como por esta zona Donde el sonido está más fuerte ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me estoy rayando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que hay aquí? Pero, pero, pero O sea Es que ya no está sonando Ya no suena nada ¿Pero qué es esta cruz? Por favor Si alguien juega en esta semilla Por favor que venga a esta zona ¿Vale? Estamos prácticamente en el spawn Hay algo debajo No hay nada debajo Voy a ponerme en espectador Porque no entiendo absolutamente nada Pero debajo no hay nada Da Espera un momento Si bajamos por aquí Hay un Deep Dark Justo debajo Ostras No hay un Deep Dark No solamente hay un Deep Dark Hay un Ancient City Debajo de esa aldea ¿Puede que aquí sea Donde se encuentra El Warden de Agua? Me voy a poner en supervivencia Y vamos a ver si spawnea El Warden de Agua A ver, vamos a hacer ruido por aquí Rompemos esto Aparece la típica oscuridad Esto es lo que pasa siempre que Queremos llamar a un Warden Así que venga Hago ruido Estoy haciendo mucho ruido Venga, Warden Venga, Warden Spawnea Abrimos esto Una poción de regeneración Vale, está apareciendo ¿Dónde está apareciendo? Por favor Vamos a descubrir el Warden de Agua ¿Dónde está? ¿Dónde está el Warden? Lo estoy escuchando pero no lo veo Lo estoy escuchando pero no lo veo ¡Está ahí! ¿Sí? No Es un Warden totalmente normal Daname Ceguas Slime by Warden Eso ha sido un Warden totalmente normal Así que lo que voy a hacer Es seguir explorando más semillas Donde supuestamente este Warden de Agua Ha aparecido Y lo que tengo claro Es que voy a encontrar Una respuesta Hace un par de días Me llegó este vídeo A mi correo electrónico Recordad que podéis enviarme a mi correo Ya sean dibujos Regalos O misterios de Minecraft Que queréis Que yo resuelva Entonces me llegó este vídeo Que esconde algo Que no tiene sentido El único problema de este vídeo Es que no tiene sonido Pero le voy a dar Y vais a ver Qué es lo que pasa Como veis simplemente Aquí hay un jugador El cual está horneando Y Decidme que acabáis de ver Lo mismo que yo Si retrocedemos El vídeo Un poco Justo cuando el jugador Abre el horno A la izquierda Justamente Aparece Una criatura La cual desaparece Si continuamos el vídeo Podemos ver que la supuesta criatura Que parecía como una especie de jugador Desaparece Y ahora en este mismo instante Se rompe una antorcha No lo habéis visto Pero detrás del jugador Si os fijáis Han desaparecido también las antorchas Si os fijáis Había una al lado del horno Había una por aquí Había otra por aquí O sea Había bastantes antorchas Pero justo cuando Se rompe esta antorcha Y el jugador Se da la vuelta Todas esas antorchas Como veis Han desaparecido Todo esto no tiene nada de sentido Una criatura Que ha aparecido Las antorchas Desaparecen Pero justo En este momento El jugador Va a estar rompiendo Los hornos Y Aparece En la altura Como si hubiese sido Teletransportado Y muere al instante Por daño de caída El jugador Como veis Se llamaba Hyperdom HD Un hombre totalmente normal Y todo esto es bastante extraño La semilla que vamos a utilizar Va a ser la siguiente Y nos encontramos En la versión 1.19.2 Realmente esto también Supongo que funcionará Para la 1.20 La 1.18 Pero en el vídeo Solamente aparecía La semilla Y no la versión De Minecraft En la cual teníamos que entrar Así que vamos a cargar Esta semilla Y vamos a investigar Un poco Que es lo que ha pasado O que es lo que Esconde este mundo Vale De momento Hemos aparecido En una zona Totalmente Normal Ya sabéis que En muchas ocasiones En las que entramos A semillas O mundos terroríficos Pues todo es bastante normal Por aquí en el spawn Tenemos un portal El cual pues Dos bloques de obsidiana Y no veo nada Extraño Eh ¿Qué es eso? Espera un momento Acabo de aparecer En la semilla Esto os juro Y os prometo Que no es falso Si ponéis La semilla Y entráis Vais a spawnear Y aparecer aquí Es que literalmente Parece una cara Voy a ponerme un momento En espectador Literalmente Es una cara Terrorífica Mirad la boca Mirad los dos ojos Esto recordad Que podéis comprobarlo Por vuestra propia cuenta Pero esto da mucho miedo Voy a entrar un momento Aquí en la cueva Y es muy parecida Esta zona A donde el jugador Ese murió Voy a darme rápidamente Visión nocturna Para verlo Todo más claro Y espera un momento Era creo que justo aquí Es aquí Es aquí Aquí es donde Apareció Esa criatura Aquí es donde El jugador que vimos Tenía los hornos Y todo eso Pero yo no veo nada Por aquí Está toda la cueva Llena de cosas Es que literalmente Es una cabeza Por dentro Así que creo que es momento De hacer unas pequeñas Investigaciones He estado investigando Un rato A ver si encontraba Algo de información Sobre esta criatura Y parece ser Que es una creepypasta De minecraft Conocida Como veis por aquí Esta es la misma skin O muy parecida A la que tenía Esta supuesta criatura Y pone que se llama Lucas He estado leyendo un poco Este foro Y básicamente La historia cuenta Que un niño Estaba jugando A minecraft Mientras su casa Empezó a arder en llamas Y murió Quemado por el fuego Cuando los bomberos Entraron en la casa No encontraron Cenizas de Lucas Y supuestamente La historia cuenta Que Lucas vive ahora Dentro del juego Como si fuera Un fantasma También lo que he encontrado Es una especie De ritual Con el cual Podemos invocar A Lucas Entonces como veis Si amplio por aquí La imagen Tenemos este ritual Que sería como poner Un poco de lana Haciendo una especie De cara Y poniendo fuego Encima Entonces vamos a probar Este ritual Y comprobar Si pasa algo El ritual era algo Más o menos tal que así Tenemos que poner por aquí El oro Tenemos que poner por aquí Encima esto Esto básicamente Es la expresión De esta criatura Entonces Esto es así Y esto es tal que así Supuestamente así Es el ritual ¿Vale? Entonces ahora Tenemos que activarlo ¿Cómo tenemos que activarlo? Supuestamente Ahora tenemos Que poner Llamas Y fuego A la cara Así que hacemos así Así Y Creo que no ha pasado nada Se está quemando la cara Quizás la cara Tiene que quemarse Para que suceda algo Pero yo no veo Absolutamente Nada Eh Voy a explorar Un poco por aquí Eh Espera un montón ¿Qué es esto que hay aquí? What? Eh ¿Qué es esto? ¿Por qué aquí hay una Cruz Con antor... Eh Acaba de pasar Lo habéis visto, ¿verdad? No he hecho Ningún corte Esto está todo seguido Acaba de pasar Acaba de pasar What? Acaba de pasar ¿Qué está pasando? No voy a poner corte Eh Estoy flipando No he hecho Ningún corte Lo habéis visto Todo seguido Y he empezado A quemar El supuesto Ritual Después Han aparecido Unas antorchas Han desaparecido Se ha puesto Todo como muy oscuro Y me ha echado Del server Pero si esto No era un server Esto era un mundo De un jugador Quiere decir esto Que había Alguien más Conmigo En ese mundo Y que yo no estaba solo Vamos a entrar De nuevo Al mundo Y tengo que comprobar Que es lo que ha pasado Vale Estamos aquí de nuevo Espera un momento No tengo Noto cosas Vale Estamos donde estaban Las antorchas esas Pero por aquí No hay nada Y el ritual Espera un momento Por aquí debería estar El ritual Pero no hay absolutamente Nada Ni siquiera hasta Los bloques de oro Los cuales No se han podido quemar Vamos a explorar un poco Esta zona O algo Está ahí Está ahí ¡Tú! 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 Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! Estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí Pero No te creo ¿What? Que ha desaparecido Eh... Ha desaparecido En mis narices Retroceded el vídeo Y decirme Que lo habéis visto Lo he visto por primera vez Estaba en mi cara O sea No entiendo absolutamente Nada Es que no No estoy entendiendo Nada Espera Pero Espera un momento Soy yo ¿Estáis viendo lo mismo que yo? ¿Pero por qué se está moviendo el cielo? ¿Pero por qué el cielo? ¿Por qué es de noche Y luego de día Y luego de noche Y luego de día Voy a subir Para ver esto Pero es como que El cielo está cambiando Es como que el cielo Lo está cambiando Eh... ¿Por qué hay una casa aquí? ¿Por qué hay una casa aquí? Si la aldea está allí No estoy entendiendo nada Chavales No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada ¿Pero qué es esta casa? Está todo quemándose Está todo en llamas Pero debajo aquí no hay nada O voy a algo que pueda yo Identificar El cielo ha parado ¿El cielo ha parado? ¿What? Voy a romper todo esto A ver si encuentro algo debajo Lo que sea Pero yo es que no veo nada Se ha vuelto todo tranquilo Y no hay nada Esto chavales Ha sido muy extraño Y parece que en el día de hoy No encontraremos la respuesta Pero esto No va a acabar aquí Llevo un montón de semillas Exploradas Buscando el misterio Del guarden de agua Y esta que acabo de encontrar Es bastante extraña Ya que Es una especie de lago Dentro de un desierto Pero este lago Está lleno de corales Así que voy a adentrarme Un momento a este lago Y vamos a explorar A ver si hay algo aquí dentro De momento Yo todo lo que veo Es coral Y no veo nada más extraño Así que lo que voy a hacer es Me voy a tomar La poción de respiración Y vamos a bajar Un momento Vale Estamos por aquí Estamos en la zona del coral De momento Yo no veo si hay algo extraño No sé si lo veis vosotros Pero yo Espera un momento Si yo se acaba de hacer esto Más oscuro No sé por qué Pero me ha dado la sensación Como que esto se ha hecho oscuro Espera un momento Porque se acaba de hacer de noche Si hace un momento era De día Estábamos aquí hace un momento Espera un momento Espera un momento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es Skull ¿Por qué hay bloques de coral Como si fueran Skull? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no, no No me fastidies No me fastidies ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo nada ¿Qué está pasando? O sea Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué no puedo subir? Os juro que le estoy dando el espacio Pero es como si no me dejase salir Pero sí Estoy subiendo por el agua ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Soy yo o todo el suelo es Skull? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, aquí está el barco Aquí está el barco Pero ¿puedo montarlo? No puedo montarlo Pero ¿qué no puedo? Que no me deja, que no me deja Vale, voy a intentar romper el barco Por favor ¿Qué está ahí? Espera, ¿puedo cogerlo? Vale, ¿puedo coger el barco? Pero no puedo ponerlo ¿Qué no puedo ponerlo? Le estoy clicando Os juro que le estoy clicando Pero no puedo No me deja, no me deja, no me deja Tenemos todavía respiración durante un minuto Pero no estoy entendiendo nada No sé a dónde ir Espera un momento ¿Soy yo o estoy escuchando algo? Creo que estoy escuchando algo, eh, chavales Estoy escuchando ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no ¡No, no, no! ¡Dios mío! No, tengo que irme aquí Tengo que irme de aquí El guarden de agua Es el guarden de agua Corre, corre, corre Es que no sé para dónde ir No sé por dónde ir ¡Aquí estoy! No, me va a disparar, me va a disparar Corre, corre, escapa Creo que se me va a acabar la respiración Creo que se me va Se me acaba de acabar la respiración No te puedo creer, no te puedo creer Se me acaba de acabar la respiración Tengo dos burbujas No te creo, no te creo, no te creo, no te creo Estoy escuchando el guarden Estoy escuchando el guarden No, 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 no Me voy a morir, me voy a morir No, me voy a morir, me voy a morir ¡Ah! No, 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 no Tío, no te puedo creer La leyenda era verdad